Muchos pelean con sus padres porque no tienen zapatos maink, otros lloran porque sus fotos no las recibieron en online Y hago bien, aprendiendo ley de inmigración cuando lo que deberían hacer es para la esclavización Aunque no lo crees, hoy en día hay esclavos en varias partes del mundo Se cuestran a niños, jóvenes, mujeres y hombres a cada segundo Y tú comprando de cosas de lujo, resumiendo con tus amigos o sentado en el sofá, jugando con tu consola Cuando en tu propio vecindario pueden estar secuestrando a alguien, apuntándole con una arma, con el valor de un gatillo y una pistola A las mañanas te topas con alguien desconocido, te dice hola y probablemente fue el mismo que secuestra a una mexicana, una colombiana o más tan española Pero sigues el juego tratando de ser amable, sin darte cuenta de esa conformación tuya Es lo suficiente para secuestrarte, pero para qué, te llevan para esclavizarte Ayúdalo a los que necesitan, cada día secuestran, mantienen a los ellos Voy a hablar de lo que uno quiere ver, los que luchan para poder volver sin saber a dónde correr Si no hablas por los demás, no habrá nadie quien hable por ti Tuve un sueño errado de mi libertad perdido Y en una jaula, en tener conciencia, entendí que se siente que no hablen por mí Contento porque te compraron tus zapatos adidas, mientras que otros pierden sus vidas Siendo esclavizados porque otras personas siendo maltratados Algunos pierden las ganas de vivir porque la libertad para ellos deja de existir Voy a contar una historia Que ha ocurrido un niño llamado Mario, rastrado por alguien desconocido Mario se siente muy solitario, es el hijo de un empresario millonario Con el tiempo el niño creció y se acostumbró a ser esclavo Su padre hizo todo para salvarlo Él murió siendo esclavo por los demás siendo mandados A su familia había olvidado, sé que No quieres que te pase ni a ti ni a alguien que quieres Pero eso, tú me lo que posees Te voy a hablar de lo que el mundo no quiere ver Los que luchan para poder volver sin saber a dónde correr Si no hablas por los demás, no habrá nadie que no hable por ti Tuve un sueño raro donde mi libertad perdí En una jaula amarrada aparecí Y sin tener conciencia entendí Que se siente que no hablen por mí